Encontramos con más en la revista para hablar de este caso que se registró ayer. La policía llegó hasta el colegio donde trabaja un profesor denunciado por supuestamente haber abusado sexualmente de una alumna de tan solo 7 años de edad. El docente trató de evitarse el filmado por las cámaras en el momento de su arresto. Poco después, cuando abordaba el patrullero que debía trasladarlo a dependencias policiales, varios padres de familia enfurecidos por lo sucedido agredieron al sospechoso. Y para hablar de este caso en particular nos acompaña una familiar de la pequeña víctima de 7 años a quien protegemos su identidad. Buenos días señora, bienvenida a la revista. Buen día. ¿Cómo es que se dan cuenta que fue víctima de un abuso sexual la menor? El día de ayer fue que nos enteramos de todo este tema. Un niño, inició todo, un niño, un compañerito de la misma aula de la niña, encuentra al profesor con la niña dentro del aula y fue que él avisó a las maestras. Y la maestra, la directora, la psicóloga se movieron en ese momento, hablaron, investigaron y llamaron a la mamá a una reunión en la tarde. Pero obviamente no les dijeron el tema de la reunión. La niña llegó al mediodía del colegio y empezó a contarle llorando todo lo que había sucedido. No le contó que ella no hablaba porque tenía temor, le tenía miedo a esa persona, a ese profesor. Y fue ahí donde empezamos ya, fuimos a hablar con la dirección del colegio, nos contaron lo sucedido también. En realidad ellos también colaboraron, pero ahí lo que realmente nos molestó del colegio, ellos actuaron como bien actuar, pero nos molestó que lo dejaron ir al señor este. ¿No denunciaron ellos como director? No hicieron la denuncia, prefirieron que nosotros, o sea, avisar primero a la familia para ver qué medidas se tomaban. Pero no sé si realmente lo despidieron, si realmente él renunció, porque hay las dos versiones, no tenemos clara esa figura. Pero sí el abogado llegó en la tarde, ayer mismo habló con nosotros y dijeron que iban a tomar acciones también ellos, pero nosotros como familia le aclaramos al colegio que íbamos a tomar las medidas inmediatamente, porque este es un hecho que no puede quedar. ¿Pudieron como familiares increpar al profesor o ya no estaba en los predios? Eso fue lo que nos molestó, les reclamamos a la dirección, les reclamamos que dónde lo íbamos a ubicar, nos proporcionaron ellos, tenían el currículum, pero era la dirección, su carnet, certificado de nacimiento, y gracias a las redes sociales, el WhatsApp prácticamente fue el que nos ayudó, porque empezaron a pasar la voz. Y una mamá nos dijo dónde poder ubicarlo, sabía ella en qué otra unidad educativa él trabajaba en la tarde, otra unidad educativa particular, y fue ahí donde nosotros vimos, fuimos primero a la Defensoría del Menor y la fiscal nos dijo que podíamos, estábamos en nuestro derecho de poder hacer la prevención por particular, y fue así que nos dirigimos con nuestra abogada, nos dirigimos la familia, mi hermano, nos dirigimos a este colegio a tratar de ubicarlo, porque hasta hacer denuncias teníamos que ir a la FELCB, que era lo que nos exigía, se nos iba a escapar a esta persona y no queríamos dejarlo escapar. ¿Por cuánto tiempo se prolongaron los abusos? Según lo que menciona la menor, dice que fue desde que el profesor entró. ¿Desde inicios de año entonces? No estoy segura, sé que han cambiado, creo que el primer profesor ya no estaba, cambiaron al profesor, no estoy segura cuánto tiempo. ¿Y el hecho sucedía delante de los compañeritos? Al parecer sí, los distraía, el mismo profesor distraía a los niños dentro del aula, no los ponía a dibujar en la pizarra o a hacer tarea, los niños iban y presentaban, ¿no es cierto?, al profesor en el escritorio, en la mesa y ahí es ahí donde... ¿La menor está recibiendo atención psicológica ahora? Desde ayer, en la noche prácticamente que sucedió todo esto, en la noche ya la llevaron a la defensoría y fue ahí donde empezaron a hacer el forense, ya tenemos el estudio forense, el estudio psicológico, entonces recién estamos empezando. Y en cuanto a la situación jurídica del profesor aprendido, ¿dónde se encuentra? ¿Qué va a pasar con él? Por nuestros medios, como yo le comentaba, en la tarde fuimos nosotros a sacarlo, a querer retirarlo de esta unidad educativa, ¿no? Y realmente nos molestó la actitud del director de este colegio. De esta segunda unidad educativa. De esta segunda unidad educativa donde nos cerró prácticamente, no nos apoyó, nos cerró las puertas. Nosotros quisimos sacarlo, le dijimos que lo sabíamos, que no podíamos hacer nada dentro de la institución, teníamos que afuera, le dijimos que lo retire, que afuera nosotros lo íbamos a llevar porque teníamos que actuar rápido antes que se desaparezca. Dijo que ok, lo iba a sacar al señor, pero entró, habló con él y resulta que salió el director y nos dijo que no, que iban a esperar al abogado de este tipo, de este señor. Y realmente nos molestó porque entramos, quisimos buscarlo, lo escondieron, lo escondieron al director. Y resulta que ya ahora por los medios sociales nos enteramos que el director dice que va a denunciarnos a nosotros como familia porque fuimos a querer retirar a este señor de esta institución y me parece algo injusto, de todas maneras, si esta persona quiere hacer lo que lo haga. Nosotros sabemos que lo que hicimos prácticamente fue porque estábamos impotentes, no sabíamos más cómo manejar la situación. Pero el profesor denunciado ahora está en celdas policiales. Lo llevamos de ahí, tuvimos que llamar porque como no nos lo querían entregar en la institución, llamamos a la policía, nosotros, no como sé que el director dijo que ellos llamaron, ellos en ningún momento llamaron a la policía, llamamos, nos dieron apoyo a la policía totalmente desde el inicio de que llamamos. Y ellos lo sacaron ya de la establecimiento. Y ellos entraron cuatro personas de la policía, entraron y los retiraron en el instante. Los sacaron de ahí y fue ahí donde las imágenes de ellos. ¿Cuándo será puesto ante un juez? Hoy día, bueno, ayer se hizo la denuncia. Hoy día toman las declaraciones a los testigos, a él creo que también. Y esperemos que hasta mañana, si Dios quiere, hasta mañana sea la audiencia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos al caso. Continuamos con más.